Agro Proyección 2021 Llega el momento de dar una mirada a la diversificación productiva ¿Cómo la vaca, ese elemento inseparable del paisaje uruguayo Puede también compartir espacio con la forestación organizada Generando productividad, sustentabilidad Y una actividad asociada con respeto a los recursos naturales El ingeniero agrónomo Hernán Bueno Se enfoca desde hace muchos años En diversas actividades de la ganadería Trabajando en el Instituto Plan Agropecuario Pero una de sus especializaciones Es la profundización de prácticas ganaderas En el monte nativo y en el monte implantado Habiendo recogido experiencia no solo en Uruguay Sino en el exterior Para aterrizarla a nuestra realidad Por lo tanto, más que oportuna esta intervención En momentos en que la asociación de esquemas productivos Es necesaria para la búsqueda de un equilibrio Entre producción y ambiente Escuchamos Bienvenidos a otra instancia de Agro Proyección 2021 En este caso en el módulo de forestación Celulosa, madera y después Bueno, en este caso vamos a hablar de servicios Que ofrecen los montes forestales En los sistemas ganaderos Para ello y ante nada Felicitar la iniciativa A Jorge Alonso y todo su equipo Y agradecerle la invitación Y luego y en este módulo De trabajar con la forestación Vamos a empezar a ver Qué rol juega el ganado En este tipo de sistemas Para empezar Hay hechos Cuando uno va en ruta Ve el comportamiento de los animales Expresarse Ve que los animales Los animales frente a temperaturas extremas Buscan sombra Expresan un comportamiento diferente Al que ellos tienen Cuando tienen confort térmico Y por otro lado Diferentes síntomas que van Acordes a esos eventos extremos Climáticos En los cuales Ante estos diferentes eventos De mayor temperatura Por ejemplo Disminuyen su consumo Disminuyen su tiempo de rume De rumia Se tienden a echar También hay por otro lado Un aumento de su frecuencia Respiratoria Jadeo Como vemos en las imágenes Y con impactos en los resultados Como son la menor producción De carne O de leche Por otro lado También esto representa Un menor aprovechamiento De la comida Que ellos están De alguna forma Se están alimentando Ya que necesitan un gasto extra Para poder afrontar El estrés térmico Y poder ventilarse Por ejemplo Y acá entra el rol Justamente De lo que es el monte En este caso Por ejemplo Vemos un reporte Que va atado A una nueva consigna Que se plantea hoy en día Como es Vamos por más corderos En donde es posible Mejorar la supervivencia De corderos Y bueno Justamente una de las alternativas Es introducir El monte Para tener abrigo Y en la aparición Por ejemplo Aumentar la tasa De sobrevivencia De los corderos Por otro lado En el ganado También hay diferentes reportes Que indican Que la sombra Ayuda justamente Al confort térmico De los animales Obviamente recordemos Que la temperatura corporal Del animal Oxila entre los 37 Y 38 grados Y después Que el animal Empieza a sufrir Diferentes temperaturas Y eventos Extremos Empieza a Generar un gasto energético Para poder Como decíamos hoy Ventilarse Y de alguna forma Reduce su consumo Ya que recordemos Que el rumen Es una gran cámara Fermentativa Donde cuando el animal Ingiere alimento El mismo Genera calor Y con ello En condiciones De temperatura extrema Tiende a bajar El consumo Para justamente Tratar de mantener Su temperatura Corporal Y con ello Disminuyen los De alguna forma Los kilos de carne Que yo puedo llegar A producir También hay indicadores Del cambio climático Que se está viviendo Hay mayores Eventos frecuentes Extremos Que estamos viendo Y hay tendencias Como la que vemos En el gráfico A nivel Internacional Las marcan Diferentes Estaciones Meteorológicas Como la NASA Donde se ve Un incremento De la temperatura En términos Generales Por ello La utilización De montes Forestales Permite un acceso A sombra Para los animales Protección A clima adverso Como vemos Cortinas rompevientos Recordemos que el animal En el pelaje Tiende a aislarse Y que el viento Rompe Esa capa De aislación Que tiene El animal Con el exterior O sea Que los montes Ayudan A promover Que se proteja Su confort Un ambiente También se genera Un ambiente Donde se estimula Que el animal Exprese su comportamiento En los montes Ya que está Más resguardado Y un lugar Potencial También para ubicar En momentos Más vulnerables Del ciclo productivo Del ganado Ya sea vacuno O bovino Como alternativa Se presenta La ganadería Enforestación Recordemos que En este caso Cuando nosotros Agregamos el ganado Enforestación El pasto Que se genera Dentro De la forestación Ya que su destino Es generar kilos De madera Es muy poco En general El animal Tiende a Pastar En los portafuegos Y eso es la interacción Que tenemos Entre la forestación Y la ganadería Ahora si empezamos A complejizar Un poco más El sistema Y logramos Una interacción Entre lo que es Los kilos De pasto Entre lo que es Los kilos De madera Y los kilos De carne Logramos sistemas Como le llamamos Sistemas silvopastoriles Donde desde un inicio Se genera un diseño Tal que permite La producción De buena cantidad De pasto En la entrefila Cuestión que no ocurre En la ganadería Enforestación Como hablábamos recién Y por otro lado También se produce Kilos de carne Porque el animal Puede consumir Pasto El animal También está Resguardado En la forestación Y También producimos A largo plazo Kilos de madera En general En este tipo De sistemas Silvopastoriles Se habla Que a largo plazo Tenemos la caja De ahorro Que son los kilos De madera Y a corto plazo Tenemos la liquidez Que nos da Los kilos de carne Producidos En el sistema Productivo Obviamente Siempre esto En un punto De equilibrio Tal que permita La sustentabilidad De estos sistemas A largo plazo Y como bien Decíamos hoy Diferenciar bien El concepto De ganadería Enforestación Y de lo que es Silvopastoreo Que son este tipo De diseños Donde se integra Tanto el ganado En sí La producción De pasto Y lo que son Las especies De árboles En este caso Recordar que Para que Obviamente Se produzca Pasto Necesitamos Que entre luz Y con esto El pasto Va a poder hacer Fotosíntesis Y desarrollarse Para producir Materia seca Y esta materia seca Ser transformada En lo que son Kilos de carne Cuestión que vemos Un poco En la imagen Que se presenta A continuación Nosotros Tenemos por ejemplo Especies de campo Natural Como son El pasto miel O el pasto chato Que en estos casos Hemos visto mucho En sistemas Que integran Que integran El silvopastoreo Presentes Recordar que Los manejos Que yo hago En mi forestación Inciden directamente En lo que va a ser La producción De pasto Por ejemplo Con podas Con raleos O mismo Desde el diseño Inicial Esto va a incidir Directamente En la calidad Y cantidad De luz Que va a ingresar Y por ende Va a implicar Directamente Sobre el pasto Producir Más kilos De materia seca Estas especies De pastos naturales Van a seguir Modificándose Obviamente Tienen otro tipo De microclima Generado En este tipo De sistemas En donde vemos Que Las mismas Empiezan a buscar Más luz Los puntos De crecimiento Quedan más elevados Entonces Los pastoreos En las entrefilas Yo tengo que hacerlos Con un poco más elevados Con mayor remanente A la hora de sacar Los animales Para que el pasto Pueda regenerarse Porque si no Estaríamos consumiendo Los puntos de crecimiento Y por el otro lado También tenemos Un menor Desarrollo Radicular Justamente Porque el pasto Tiende a buscar La luz Entonces Se amplían Diferentes diseños Para que nosotros Podamos Producir Justamente Pasto Diseños que van Desde lo que es Para pulpa Directamente Donde Lo que es El componente Cantidad de árboles Cobra mayor importancia O Lo que es Para calidad Y ahí tenemos Diferentes especies De árboles Que estamos trabajando A nivel país Obviamente Se destaca La presencia De las diferentes Especies de eucaliptus Que hay Pero Dependiendo De la especie Que yo voy a hacer Y del diseño Me va a Insir directamente En el pasto Que yo voy a producir Y por ende Los kilos De carne Entonces Acá vemos Un sistema Que se diferencia De lo que es La ganadería Introducir el ganado En la forestación Recordemos Lo que hablamos hoy El animal Va a pastar En general En los portafuegos Porque son La forestación Es muy tupida En cantidad De árboles Por hectáreas Pura y dura Y cuando hablamos De silvopastoreo Como hablamos recién Tratamos de estirar Las entrefilas Justamente Para que pueda Incidir la luz Y producir Más kilos De carne Por hectárea Entonces Las características Del silvopastoreo Son que generan Entornos De alguna forma Que satisfacen Las necesidades De los animales Le dan mayor confort Como hablamos recién Aumenta la productividad Por unidad De superficie Tanto De lo que es Los kilos de carne Como Los kilos de madera Y además Lo que implica También Por unidad De superficie Mayor cantidad De mano De obra En comparación Con estos sistemas Independientemente Hablando de ellos Por otro lado Conserva Y mejora La biodiversidad Que tenemos Recordar Que también Hoy en día Se habla De la huella De carbono Lo que son Los gases Efecto invernadero Que produce La ganadería Este tipo De sistema Pasa a ser Una opción Para mitigar El impacto De lo que es Los gases Efecto invernadero Ya que Los árboles Y los pastos Tienen la capacidad De captar CO2 O sea Uno de los gases Efectos invernaderos Y con ello Minimizar El impacto De la huella De carbono Mejora La economía Del sistema Como hablamos Tenemos la caja De ahorro Que son los árboles Y por otro lado Tenemos lo que es La liquidez Que nos da La ganadería Y por otro lado También proporciona Una conversión Más eficiente Del alimento Porque por unidad De superficie Estamos trabajando Con dos rubros Sumamente conectados Entre sí Y por último Como hablamos También la producción De animal Se genera sostenible Se habla de Sistemas sustentables A largo plazo Entonces hacen Que esta opción Sea sin duda Una opción Totalmente Agradable Con lo que es El confort animal Con el bolsillo Y con el ambiente Algunos de los ejemplos Que tenemos De silvopastoreo En el país Son En conjunto Con lo que son Las vacas De paracarne Ganado Ovino También Aquí vemos En imágenes Algunos ejemplos De estos En este caso En Florida Tenemos un monte Que era por ejemplo Para lo que era Culpa Y Oxilaba En el entorno De las 900 plantas Por hectárea Con entrefilas Que iban Con una distancia De 7 metros Esto permitía Como hablamos hoy La entrada de luz La producción De materia seca Y el consumo Animal Para producir Kilo de carne Y por otro lado También tenemos Otro tipo De sistemas Que estamos Entrando A conocer Y a experimentar Como son La interacción Del ganado En monte nativo También pasa A ser una opción O Por qué no Las recrías En el sur Con la fruticultura Asociadas O sea Árboles frutales Que en periodos Que no tienen Frutos Que están en dormancia Se pueden utilizar El pasto Que quedan Las entrefilas Con ganado Y poder así Hacer eficientes Más eficientes Estos sistemas Si nos vamos Un poco Para el exterior Hemos tenido La posibilidad De visitar Diferentes sistemas Productivos Recordar Que nosotros A nivel nacional Tenemos La ley forestal Que implica Que podamos Plantar En suelos Más superficiales Si nos vamos Al exterior No todos los países Son así Por ejemplo En Argentina Se pueden plantar En suelos Que tienen mayor Potencial productivo Y por eso Vemos que el silvopastoreo Adopta otras formas Y otros diseños Como por ejemplo La interacción Con la agricultura La interacción Con pasturas Sembradas Y hay un caso Bien interesante Que vimos en Misiones Que era También Se producía Madera Con distancias A los 20 metros Maderas de calidad Y en las entrefilas Se producía Soja Cuando el grano De soja Bajaba Su precio El grano De soja Se le proporcionaba El ganado Para engordarlo Y cuando el ganado Y cuando el precio De la soja Subía Se vendía La soja Directamente Entonces son Sistemas Que permiten También De alguna forma Diversificarse Y ser más resiliente Ante cambios De precios En el mercado O Como hablamos Al momento Eventos Climáticos Extremos Por otro lado También en Colombia Vimos la interacción De la forestación Los árboles Con plantas Arbustivas También De mucha proteína Como puede ser La leucaena Y Por otro lado El pasto Que se generaba Para producción Animal Entonces Permitía un triple Piso En lo que era La unidad Del sistema De superficie Y También asociado A la lechería A la Ovinocultura Y a la ganadería Así que son Una serie De opciones Que se presentan Para nosotros Poder Seguir Avanzando En estos sistemas Obviamente También hay que Tener en cuenta Que estos Sistemas En zonas tropicales Cobran mayor importancia Porque Ellos Hubo un tiempo Que tuvieron Mucha Tala De árboles Y Obviamente Las temperaturas Son mucho mayores Que acá Y Impactan Mucho más Lo que son Los eventos Climáticos Extremos Y con ello Obviamente El hecho De Reforestar De plantar Árboles Se está tomando En cuenta Y estos Sistemas Cobran Mucha importancia A la hora De justamente Tener una opción Para el productor También considerar Que Por ejemplo Emisiones Es una opción Productiva Para productores Familiares También de mediana Y gran escala Pero No hay excepción Para que Cualquiera De los productores Pueda Plantarlos A nivel nacional Estamos produciendo Información Estamos difundiendo Recalcar que hay Diferentes Equipos disciplinarios Que están trabajando En ello Por ejemplo Tuvimos Tuvimos El gusto De participar Con Facultad De veterinaria En un proyecto De silvopastoreo Donde se evaluó La sustentabilidad Justamente De los sistemas Productivos Silvopastoriles Y forestales Encabezado Y como responsable La doctora Estela Huerta Atrás De lo que fue Este proyecto Con énfasis En el bienestar animal Que es otra De las cabezas Fundamentales Que tienen este tipo De sistemas Y la verdad Que con resultados Sumamente interesantes Que quizás En otra ocasión Vayamos más Al detalle Otros Equipos disciplinarios Como el de Facultad de Agronomía Que ha estudiado La parte económica A fondo O por ejemplo El polo agroforestal Que está diseñando Sistemas Justamente para Seguir generando Información Y darle al productor Más herramientas Para trabajar con ellos Y hablando Del productor Justamente Tenemos Una serie de productores Con Con mucha destreza Muy innovadores Que han puesto Empeño Y conocimiento En estos sistemas En diferentes Partes del país Y ellos también Han tenido Un aporte fundamental En lo que es La producción De información De este tipo De sistema Dato que De repente En otros rubros No se ha dado Con tanta Yo creo Con tanta presencia Como fue En estos sistemas Que Donde han experimentado Diferentes diseños Diferentes manejos Para poder seguir Generando información Y también Desde nuestro punto De vista De la extensión Hemos hecho Ciclos de charlas Hemos hecho Jornadas E instancias Para seguir Difundiendo Una opción Que frente Diferentes perspectivas Que se trazan En el mercado Pasa a ser Importante Y hablando De perspectiva Justamente Tenemos Bienestar animal Algo que Demanda El mercado Que hoy en día Ya no es Casi una opción Tenemos que tenerlo En cuenta El mercado Lo está demandando Y justamente Este tipo De sistemas Brindan confort Para los animales Y cuando uno Habla de confort Habla del animal Expresándose Y pudiendo Ganar Buena cantidad De kilos De carne Que eso es lo más Importante Si el animal Gana kilos De carnes Mi bolsillo También Se satisface Entonces Es una opción Sin duda El bienestar animal Que entra Dentro de estos sistemas Tenemos el ganado Trazado Sabemos de dónde viene Y con las características Que se trabajó Entonces podemos Identificar Y vender Con una marca Diferenciada También tenemos El cambio climático Como veníamos hablando Que está instalado En los eventos Cada vez De temperatura En cuanto a lluvias Son extremos Son más frecuentes Como le indican Los reportes Y con ello Estos sistemas También pasan a ser Una opción También tenemos Indicadores Medioambientales Que están empezando A pedir al mercado Como son La huella Hídrica O sea Cuánto se gasta De agua Por unidad de superficie O la huella De carbono Que implica También Cuánto Secuestra Obviamente De carbono Un sistema Entonces Todo lo que es Referente a las perspectivas Impactan directamente En sistemas En estos sistemas Que son más complejos Y diversos De modo que Podemos Tener una brecha Para trabajar importante Tras estas Diferentes líneas De trabajo Que se vienen Trazando Por otro lado A modo De novedad Hay diferentes Países que han Puesto A andar Proyectos De suma Importancia Como es la ganadería Carbono neutro Una ganadería Que implica La interacción Entre lo que es El árbol El pasto Y el animal Como venimos hablando Sistemas silvopastoriles En este caso En este caso Un proyecto De Colombia Que ha tenido Muy buenos resultados Del gobierno De allí Y por ejemplo También En Embrapa Brasil Ya está Certificándose La carne Carbono neutro Con una marca Distinguida Ya que como Hablamos El fundamento Es que La interacción Entre lo que es Los gases Efecto invernadero Que produce El animal Específicamente El CO2 Es capturado Por el árbol Y el pasto Y transformado En oxígeno Como Nosotros hemos visto Entonces Es una opción Que sin duda Pasa a ser relevante Para trabajar En los diferentes Sistemas Productivos A recordar Este tipo De sistemas Tienen tres componentes Uno es el pasto El otro es el árbol Y el otro es el granado Donde están Íntimamente relacionados Donde hay una planificación Inicial Para integrarlos No es la ganadería En la forestación Pura y dura Yo quiero diferenciar esto Para que quede Bien claro Y es una opción Productiva más Que vino Para quedarse Para el productor Recordemos que La forestación Cada vez es mayor Que tenemos Industria De pulpa En el país Y esto hace que Como país Tradicional Ganadero Empecemos a ver Y a buscar Alternativas Para que se genere La interacción Entre estos rubros Y obviamente Buenos productos En kilos de carne Y en kilos de madera De calidad Para poder Justamente Tener buenos ingresos En sistemas Del Uruguay Para ir finalizando Hay una frase Que a mí Me gusta mucho Que es El buen trato animal Es buen negocio Y creo que Distingue A estos sistemas Productivos Esta frase Así que Desde ya Agradecer La propuesta Y esta instancia Que ha sido Y es De tanta importancia Para los productores Evidentemente Amigas y amigos El silvopastoreo Es una alternativa Ideal Para asociar A la forestación Con la ganadería Una asociación Que seguramente Se ampliará En el correr De los próximos años Esas instalaciones Forestales Pensadas Para No solo Brindar Protección Y brindar Sombra A la ganadería Sino también Para generar Pasturas A la sombra Y a la luz Que generan También Esos árboles Por lo tanto Una idea Realmente Muy buena La del plan agropecuario De aportarnos A este técnico Especializadísimo En este tema Para dar Su visión Acerca De este tema Nosotros vamos A una pausa Recordándoles Que estamos recibiendo Las interrogantes Para los Expositores A través Del 091230 198 Ya volvemos A la